¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Bueno, lo primero que yo hago cuando me levanto es obviamente abrir mis ojos, bajarme de la cama e ir corriendo al baño. No sé por qué extraña razón te levantas con ganas de ya sea ir a hacer pipí o ir a hacer popó o simplemente corres al baño pues para lavarte los dientes, ¿no? Pero eso es básicamente lo que yo hago. Pregunta número 2. ¿Alguna vez has andado con el salivazo a todo lo que da? ¿Esto incluye maquillaje corrido, frijolazo o el salivazo? Bueno, yo creo que pues cuando era niña a lo mejor sí me levantaba con el salivazo. Hoy en día a la edad actual que tengo no, no me levanto con el salivazo. Sí me puedo levantar con el maquillaje corrido porque no siempre me quito el maquillaje cuando me voy a dormir. O a lo mejor cuando estoy comiendo así que me queda el frijolito en la boca y no me doy cuenta en ese segundo pero después sí. Pero sí, yo creo que más que nada el maquillaje corrido sí, yo creo que a muchas nos pasa y principalmente a mí porque me da mucha flojera desmaquillarme en la noche y más flojera me da desmaquillarme en la mañana. Pregunta número 3. ¿Cuando te levantas, te peinas o te quedas como estás? Pues juzguen por ustedes mismas, me levanté a las 9 de la mañana y ahorita son las 11 y yo creo que me quedo como estoy. Cuando la fodonguez está flor de piel, te bañas a levantarte o te esperas hasta la noche. Yo creo que cuando la fodonguez está todo lo que da en mí, que se apodera de mi ser y de mi cuerpo, me baño hasta la noche. O igual hasta el siguiente día, dependiendo qué tan fodonga me sienta en ese momento. Es que a veces la fodonguez se apodera de uno y uno dice, nah, hoy voy a ser fodonga. Pregunta número 5. ¿Has estado tan fodonga, pero tan fodonga que cuando te tocaron la puerta corriste a esconderte? Sí, sí he estado así. A veces ni he abierto la puerta. Tengo esa maña de que oigo que tocan la puerta y me asomo por la ventana de mi cuarto para ver quién es. Y dependiendo quién es, decido si abro o no abro. También dependiendo qué tan fodongando. Por eso, las que son mis amigas y me conocen perfectamente bien, saben que no pueden llegar a mi casa sin antes hablarme por teléfono y decir, hey, voy a ir a visitarte. Porque si hay algo que me choca, pero me choca con todo el alma, es que lleguen a mi casa sin avisarme y así nada más de, ay, hola, llegué. O sea, tan siquiera que me avisen 5 minutos antes de que iban a llegar a mi casa, pero preferencia que me avisen desde un día antes. Pues ya saben, para arreglar desde un día antes la casa y que no la encuentren tan cochina. Así que las que me conocen perfectamente bien, saben que esa es una de las cositas que me puede llegar a molestar un poquito. Pero sí, sí me he ido a esconder y incluso no he salido de mi cuarto si ando muy fodonga. Sí, así pasa cuando sucede y así sucede cuando pasa. 6. ¿Has criticado a otra mujer por fodongas cuando tú haces o has hecho lo mismo? Sí, la verdad sí. Sí he criticado a alguna que otra mujer que veo en la tienda, en la clínica o en algo que anda súper fodonga y que así se fue. Digo, andas fodonga en tu casa, tal vez en la casa de algún conocido muy muy tuyo, algún familiar y nada más te fuiste así rápido y andas fodonga, pero que te vayas fodonga a tus citas al doctor, que te vayas fodonga a la tienda, pues como que no. Bueno, digo, de vez en cuando, pero que vayas así todos los días, no. Entonces sí, sí las he criticado, digo, soy mujer, critico y sé que así como yo critico me critican, pero sí, lo acepto, tengo varios, lo admito, las he criticado cuando yo he andado en las mismas. Siete, ¿puedes andar de fodonga hasta que anochezca? Sí, sí puedo. ¿Cómo no? Sí, me sale requete bien. Nueve, ¿ropa favorita para andar de fodonga? Me brinqué la número ocho, perdón, así que diré. ¿Chanclas favoritas para andar de fodonga? Tengo unas chanclas favoritas que están viejisísimas, que ya necesito comprar otras y son estas chanclas de horqueta o de pata de gallo, no sé cómo las llamen, son negras. Las compré en Target ya hace tiempo y esas son las chanclas que traigo para todos lados. O mi casa tiene alfombra, entonces la mayor parte del día ando descalza porque es alfombra, pero cuando me toca pisar el piso, así como que ir a los baños o a la cocina, entonces uso esas chanclas. Pero casi siempre ando a pie a raíz. Y ahora sí, la ropa, la pregunta nueve, ¿qué es ropa favorita para andar de fodonga? Mi ropa favorita para andar de fodonga es un pants, pero no pants largos, sino de estos que son como hasta la rodilla. O bien sea un short, pero tipo pants y una blusa cualquiera que ya esté toda aguada y guanga. Incluso me pongo las camisas de mi esposo también, así que me quedan todas flojas y así es como ando mi fodonguez a flor de piel a todo lo que da. Uso esas blusas que ya no te pones para salir, que simplemente las usas para andar en tu casa porque o ya se mancharon de cloro, o ya se mancharon de algo, entonces así ando, así. Pero mi ropa favorita son los pants así aguaditos, no me gusta nada apretado, ni tampoco me gusta andar con un short de mezclilla o algo porque no me siento a gusto. Yo necesito algo flojito, pero así es mi ropa favorita. Como incluso esta blusa que traigo, que ya se hizo toda guanga, aguada y fea, entonces es una de mis fodongueses favoritas. Número 10, ¿tu novio ha llegado a verte fodonga? Bueno, no tengo novio, tengo esposo, pero cuando era mi novio me llegó a ver fodonga una vez porque me vio recién levantada, ese sí me llegó de sorpresa y así como que me levanté y lo vi, pero fue como una vez o dos veces, porque cuando era más novio, te arreglas, te pones bonita y todo, pero yo ahorita pues me veo fodonga todos los días. O sea, no todos los días porque a veces sí te arreglas y te pones toda guapa, pero pues sí, sí me veo fodonga. Si tienes, pregunta número 11, si tienes esposo, ¿se te acerca cuando andas fodonga? Sí, sí se me acerca. Hasta eso no me hace el feo, porque imagínense, si me hiciera el feo, pues entonces sí, divorcio total, ¿no? Porque no me aceptas fodonga tal y como soy. No, pero sí, sí se me acerca, no me dice nada. Dependiendo a qué tan fodonga ande, se burla de mí y luego me dice, oh, te pones a la chimotrufia, oh, te pones a fulanita y tal. Pero sí, sí se me acerca y convive conmigo, aunque ande fodonga y no le da vergüenza que ande fodonga. Pregunta número 13, 12, ¿crees que se puede ser sexy y fodonga a la vez? Sí, ¿por qué? Les voy a decir por qué. Porque hay diferentes tipos de fodongues. Está la fodonga, bien fodonga, que hasta anda más fodonga que yo, que trae el tubo y todo el rollo. Está la otra fodonga que tal vez se ve un poquito como yo, que como que nomás si te peinas tantito ya no te ves tan feo. Y está esta fodonga que anda de pants, de chanclas o con un abriguito cualquiera, una blusita cualquiera, pero anda peinada y un poquito maquillada, pero ella se siente fodonga. Ahí está como que la fodonga sexy. Según yo, ¿no? Esas que andan con su panza así, todo lindo y todo. Pero yo pienso que también depende de quién te mire. Porque si te va a mirar alguien que, pues sobre las fodongas no te le vas a hacer sexy. Pero si te va a mirar alguien que te quiere de verdad y te aprecia muchísimo, o sea, si andes fodonga arreglada, te va a ver bonita. Pero si hay de fodongas a fodongas, como lo digo, o sea, hay diferentes etapas de fodonga. Yo siento que sí se puede ser sexy, aunque andes fodonga. No sé, yo creo que la chimoltrufia me queda guanga y me llega a los talones porque puedo ser más fodonga que ella. Simple y sencillo. Así mero. Oh, sí, había opciones. A Doña Florinda, la chimoltrufia y la chupitos. Yo creo que es una combinación de las tres. Pero así. A Catorce. Perdón que estoy volteando mucho acá abajo, pero estoy viendo aquí las preguntas. Catorce. Nombra dos cosas que no te gustan cuando recién te levantas. Dos cosas que no me gustan cuando recién me levanto es abrir los ojos y pararme de la cama. Así de sencillo. No me gusta despertar y decir, oh, ya me tengo que levantar. Eso lo detesto. Pero lo tengo que hacer. Quince. ¿A quién o a qué recurres cuando no tienes ganas de cocinar? Oh, Dios. Recurro a la sopa maruchal. ¿Al atún? O a la calle. A ir a comer a la calle. Pero por lo general no soy muy así de ir a comer a la calle. Siempre tengo que hacer de comer, al menos para mi hijo, porque tengo un bebé de... Bueno, ya no es bebé. Tengo un niño de un año. Entonces tengo que hacerle de comer a él, aunque no quiero. O sea, yo puedo decir, yo no voy a hacer de comer ni para mí ni para mi esposo. Pero tengo que hacer de comer para él. Entonces le hago a él, pero que no hago para mí. Entonces recurro a una sopa maruchana, a un atún. O pues me voy a comer a la calle. Pero no es algo de todos los días. La verdad que no. A mí me gusta mil veces comer en mi casa que comer en la calle. Incluso cuando voy y agarro comida de la calle, yo me la traigo a mi casa. Yo no me la como a gusto. Si me la estoy comiendo en el restaurante ese al que voy, llámese McDonald's, Burger King. Bueno, Burger King no voy. Ni a McDonald's. O sea, el Jack o Eating Out o otros lugares de comida china. Sí, porque me gusta mucho la comida china. Yo prefiero comérmela, pedirla para llevar que comérmela ahí. Y ya me metí mucho en la respuesta. Y número 16. Peinado favorito cuando andas de fodonga. Este. Así. Te haces como que una cebollita, pero como que te acuestas y se aguadó. Y queda toda despeinada para ningún lado. Así. Este es mi peinado de diario. Pregunta número 17. Cuando lavas los trastes en contra de tu voluntad, ¿los lavas molesta? Eh, sí. Sí. Cuando no tengo nada de ganas de lavar trastes, pero que sé que los tengo que lavar. O que me obligan a lavarlos como cuando estaba más pequeña. Que me decían, ah, tienes que lavar los trastes, tienes que hacer, tienes que hacer esto. Hasta los aventaba. Y los aventaba, ¿eh? Los aventaba y me decían, no los avientes. Y usas la típica de, es que se me resbaló, ¿no? Pero sí el lavado trastes molesta, sí. Sí lo he hecho. Me gusta mucho lavar trastes, pero cuando yo quiero lavarlos, no cuando no tengo nada de ganas de hacerlo. Otra pregunta. Pregunta número 18. ¿Te pones a cantar al estilo chimoltrufia? No. Yo canto muy feo. No me gusta como canto. Y a veces simplemente canto así bajito, despacito. Pero no estarlo gritando y pregonando para lastimar el oído de las demás personas. No. Y esa fue la última pregunta. Eh, ah, siento que me hicieron falta más preguntas. Como que, ah, andaba muy enérgica hoy. Espero que este tag les haya gustado, chicas. Eh, a mí me encantó. Como que descubras un poquito más de, de la persona, ah, como que descubren un poquito más de mí, ¿no? Eh, disculpen las fachas, disculpen la apariencia. Pero tenía que ponerme a tono con, con el tag, que era el tag de la Fodonis. Espero este tag les haya gustado muy. Y, eh, síganos aquí. Ya saben, si no se han suscrito al canal en la cajita de aquí abajo, ahí dice la palabra subscribe o suscríbete o algo así. Y ahí le dan click para que se suscriban y vean todos los videos que subimos. No tenemos un día, eh, preciso para subir videos él y yo, así que los podemos subir cualquier día de la semana. Pero ahí denle sus, ah, suscribirse y les van a llegar todos nuestros videos. Denle like, mándenos a favoritos, compártanlos con alguien para darnos a conocer más, ¿ok? Y muchísimas gracias y bye.